Si sos docente o te dedicas a dar charlas, Tome Argentina te invita a tomar un café y conocer su línea de productos. Su tradicional pizarra digital Tomy 6 fabricada en el país. Y ahora la novedosa computadora del docente, la Tomy 7. Este dispositivo es una verdadera revolución para la educación y queremos invitarte a que la conozcas. ¿Cómo funciona?